Buenas a todos y bienvenidos a una nueva receta de cooking. Hoy os traemos un postre perfecto para sorprender a vuestros invitados. Vamos a prepararos esta riquísima tarta de gelatina de leche condensada y fresa. Si queréis saber cómo prepararla, seguís viendo este vídeo. ¡Hola Juana! ¡Hola! Ya tenemos todo listo para la receta de hoy. 200 gramos de queso crema, 380 gramos de leche evaporada, 370 gramos de leche condensada, 20 gramos de gelatina, en este caso en láminas, pero también puede ser en polvo, vainilla líquida, un sobre de gelatina en polvo, en este caso de sabor fresa, y medio litro de agua. Comenzaremos poniendo las hojas de gelatina en agua para que se hidraten. Importante que el agua esté bien fría. A continuación prepararemos ya la parte central de la tarta. Para ello mezclaremos en un bol la leche condensada, la leche evaporada, el queso crema, y la vainilla. Y lo batiremos todo bien hasta que tengamos una textura homogénea. A continuación hemos calentado 100 ml de agua. Y añadiremos la gelatina que tenemos ya hidratada y escurrida. Y lo añadiremos a la mezcla anterior. Antes de verter la crema en el molde, lo pincelaremos bien con aceite. Y venderemos la masa en el molde sin llegar al borde. Dejaremos más o menos unos 2 cm vacíos. Y lo dejaremos reposar unas 4 horas más o menos en la nevera para que cuajen. Una vez la capa de gelatina interior ya ha cuajado, vamos a preparar la capa exterior. Para ello mezclaremos 200 ml de agua caliente con el sobre de gelatina. Una vez ya hemos disuelto la gelatina en agua caliente, añadiremos 200 ml de agua fría poco a poco. Y ahora dejaremos que repose y que pierda un poco de temperatura. Y una vez que la gelatina de estrés haya estado a temperatura ambiente, la vamos a verter sobre la otra gelatina. Antes que nada, despegaremos bien la gelatina blanca del molde. Y una vez la tenemos bien despegada, con la ayuda de la espátula. Bajamos para abajo. Y por este hueco iremos vertiendo la gelatina. Y ahora lo que irá ocurriendo es que la gelatina de leche condensada irá flotando. Y una vez ya hemos añadido toda la gelatina, y la gelatina interior está flotando, la dejaremos de enfriar de nuevo. Una vez la gelatina exterior ya ha cuajado bien, lo que vamos a hacer es desmoldarla. Con los dedos separaremos bien la gelatina del molde. Pondremos el plato donde la vayamos a servir encima. Y con mucho clave le daremos la vuelta. Y así de rica ha quedado nuestra tarta una vez la hemos sacado del molde. Esperamos que os haya gustado esta receta y también esperamos que la hagáis en casa. Si os ha gustado nuestra receta, dale al me gusta. Si te ha gustado el canal, suscríbete. Y si quieres seguirnos en nuestras redes sociales, te las dejamos en la cajita de descripción. Nos vemos en la siguiente receta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!